La tarde del pasado sábado, militantes del partido Encuentro Solidario realizaron la inauguración de la Casa de Campaña Nizucar de Matamoros, evento en el cual estuvo presente el secretario adjunto de la Cuarta Sin Constricción, Fernando Manzanilla Prieto, y el presidente del Comité Directivo Estatal, Francisco Ramos Montaño. Durante la rueda de prensa, la directiva del partido también presentó a Gabriela Rojas como la candidata diputada federal por el Distrito 13 con cabecera en Aclisco. Soy una candidata ciudadana, soy una candidata que el partido PES nos abrió las puertas a la política de las mujeres, eso es muy importante. Dentro de nuestro distrito hay muchas necesidades, donde para mí la principal, mi prioridad es la seguridad. Al mismo tiempo se contó con la intervención de Manuel Aranza, precandidato por el PES para la Alcaldía de Izúcar de Matamoros, quien destacó que a lo largo de su vida su fe lo ha llevado a trabajar para la comunidad, en especial con los jóvenes. Al término del evento de inauguración, se realizó un recorrido por el Centro de Izúcar de Matamoros, en el cual los militantes presentaron ante los ciudadanos a la candidata, la cual pudo compartir algunos puntos de visión. La entrevista y escuchó a los ciudadanos. Informo para Enlaces Noticias, Josué Escudero.